Anuncian la llegada al pueblo del artista internacional del momento, El Gato Feliz. ¡Eso! El Gato Feliz y dicen y ponen los carteles y dicen ¡Señores y señores! Este 25 de diciembre ¡No se pierdan! ¡El super espectáculo! ¡El super show! ¡Del Gato Feliz! ¡Estamos de bravo! La gente no lo podía creer, yo no puedo creer que vayan a traer a ese man acá. O sea, esto es increíble. Van a traer al Gato Feliz a este cagadero del pueblo. ¿Los van a traer al Gato Feliz? Se cae y empieza la gente a comprar esas boletas, esas filas para ver al Gato Feliz. Y eso, colas en esa taquilla. Se agotaron las boletas para El Gato Feliz. No puede ser. Y los revendedores, compro boletas, compro boletas, compro boletas para El Gato Feliz, compro boletas para El Gato Feliz. Oiga, todo el mundo haciendo sus pancartas. Viejas que se tatuaban en el homoplato El Gato Feliz. No puede ser. Compraron palcos, eso llegó toda la farándula allá. No, yo tengo que tener un palco. Gianluca Bacci, Gianluca Bacci dijo, yo voy, pero a mí me tienen que tener un palco en primera, pero mejor dicho, para ver al Gato Feliz. Camiseta autografiada, el Gato Feliz. El Gato Feliz, todo el mundo, el Gato Feliz. No, la Gato Feliz manía en ese pueblo, mejor dicho. Llega el día del concierto. Desde las 8 de la mañana estaba lleno el coliseo ya esperando al Gato Feliz. Y él se presentaba a las 8 de la noche. Todo el mundo llevó fiambre y está el Gato Feliz. Lleve la correa del Gato Feliz, lleve la correa del Gato Feliz, la camiseta del Gato Feliz, lleve los banderines del Gato Feliz. Gato Feliz. Tras bambalinas, Dios. Venía en un avión, tenía abuelo en Avianca y están en paro. No ha salido el Gato Feliz. No ha salido de España. No ha salido de España. Y la gente sana allá afuera. Eso telonearon, mejor dicho, al Justin Bieber salite, teloneó. Eseñor Vicente Fernández, David Bisbal, David Bisbal. En el camerino la entrevistó Marilyn Patiño. ¿Y qué dijo Marilyn? Mira a la vez, Maggie, con David. David. Y eso, no, una locura, mejor dicho, el Gato Feliz y no había salido de España. No había salido de España. No. No había salido de España. La gente sana, ese empresario me va a morir. No, terrible. No tengo de otra. Metan rápido a las chicas gurú gurú. A las chicas gurú gurú. Rápido, es lo único que puede calmar esta gente mientras llega el Gato Feliz. Llamen rápido, mandaron un carro, una camioneta, escoltada por la policía. Ya esas peladas estaban acostadas, manichis, porque ya no consiguieron volver a pegar el Gato Feliz. Cuando a estas muchachas les dieron que iban a telonearle al Gato Feliz, no podían creerlo. Se cogieron, se vistieron, se bañaron, se maquillaron rápido. Llegaron allá y ellas llegaron con sus trajes típicos de las chicas gurú gurú, que eran orejitas de gata, los bigoticos de gata y unos superchorcitos chiquiticos divinas de negro, todas como de cuero. ¿A dónde se mandaron a peinar? En Casa Mágica. En Casa Mágica se mandaron a peinar, incluso tenían boletas para ir a ver un show de loquillo en Turbay. Que iban a ir, que iban a ir, el Gato Feliz. Y se fueron para allá y salgan, salgan, salgan rápido. Y lo agarra y se soltaron las chicas gurú gurú. Y salen las chicas gurú gurú. Gurú gurú. Gurú gurú. Si la del piano. Gurú gurú. Tengue, tengue, tengue. La del acordeón. Gurú gurú. Saxofón gurú gurú. Trompetas gurú gurú. Guitara gurú gurú. Saca, 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 saca. Las coristas. Gurú gurú. Gurú gurú. y todo el coliseo y la gente hablaba mientras sale el gato a la hora y media de estar tocando la chica ya la gente dijo bueno, está bien de guruguriar me parece absurdo necesitamos ya el gato feliz empezó alborotas el gato las hormiguitas ya el gato feliz y las chicas guruguru empezaron a mirar las chicas guruguru al empresario y el empresario atrás hágale hágale mamita que apenas acaba de poder el avión el gato feliz ustedes háganlo pero ya aseguramos que está en el avión pues y las chicas háganle guruguru sin sacar a cancá guruguru sin sacar a cancá guruguru el gato feliz ya viene en camino ya está aterrizando en este momento si ustedes me lo permiten que toquen otros 40 minutos el guruguru las chicas pero ya es un hecho que viene bueno, en este caso ya que nos vamos a ir ya suenemos al gato feliz chicas guruguru 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 chiquitacatukutaka guruguru pim pam ustedes en la tribuna derecha guruguru 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 da dos pasos al frente de la tarima coge el micrófono guruguru chiquitacatak guruguru 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 es un momento tan sublime en ese coliseo Carlitos la gente lloraba la gente lloraba yo ya lloraba yo ya lloraba yo ya lloraba los oyentes también la gente prendía velas la gente se abrazó la gente se abrazó un momento íntimo gente llorando guruguru 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 claro cuando ya las chicas porque tenían mucha cancha cuando las chicas ven que ya están en ese momento suben con esa guitarra eléctrica sanitos guruguru guruguru eso se volvió una locura damas y coñeros acaba de llegar el gato feliz bajen rápido las chicas guruguru bajenla bajenla con ustedes somos y coñeros internacional el artista del momento desde España el gato feliz sale el gato feliz con su guitarra buenas noches gracias por la espera de verdad que se me salía de las manos todos los contratiempos con Ayanka y los vuelos soy feliz de estar acá y ver el recibimiento de esta gente y quiero comenzar con mi éxito más especial y más sonado en la radio en Europa esa canción que dice así guruguru sas guruguru no 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 no